Dicen que sale, que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mi, y yo quisiera que me saliera a mi, para ver, para ver si es lo que dice. Ay, desearía de la pobre brujita, si llegaba a caer en mi vago, le aseguro que no asustarás a nadie, con lo que yo le tengo pensado. La rastigaría, sí señores, la huacharanga, la rastigaría, pobre brujita, la huacharanga, la rastigaría, para por Anagua, para por la selva, la rastigaría, la rastigaría, la huacharanga. La rastigaría, la huacharanga, un rino, un sabor, y no le grimes, pero lo que trae la ruma, y lo que le da el agua, el agua. En la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mi, y yo quisiera que me saliera a mi, para ver, para ver, para ver si es lo que dice. Ay, desearía de la pobre brujita, si llegaba a caer en mi vago, le aseguro que no asustarás a nadie, con lo que yo le tengo pensado. La rastigaría, sí señores, la huacharanga, rastigaría, rastigaría, pobre brujita, la huacharanga, la rastigaría, por Durango, la huacharanga, por Chihuahua, rastigaría, 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 la huacharanga, la huacharanga. ¡Suscríbete al canal!